y hola chicos cómo están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy voy a ser sincero voy a ser rápido con ustedes le voy a enseñar una nueva forma un nuevo método para poder ganar para poder obtener emotes gratis si chico le voy a estar dando en el día de hoy un método súper fácil para poder obtener emotes de free fire vale así es que si te interesa conseguir emotes vale cualquier tipo de monte que tú quieras tener en free vale entonces este vídeo es el correcto vale ponte cómodo y lo primero es que este vídeo va a ser un poquito la no va a ser un poquito rápido así es que presta mucha atención vale vamos a hacer un vídeo cortito pero bueno vale un vídeo pre cortito pero preciso vale por ejemplo miren acá yo tengo una equi cantidad de motes miren te voy a decir no se pueden conseguir todos los emotes gratis vale desde ya te digo no todos los emotes se pueden conseguir gratis vale en muchísimas personas me dicen que por qué vale ya yo lo he explicado porque la razón por cual no todos los emotes se pueden conseguir gratis ya que solamente hay un book que tú puedes conseguir cierta cantidad de este mote vale en el día de hoy yo te voy a enseñar cuáles son esos emotes que tú vas a poder conseguir vale acá vale entonces lo primero es que tiene que descargar todo tú tienes que darle a descargar todo para que los emotes y todo lo que tú necesitas se te descargue así es que dale a donde dice descargar todo para que todo esto usted te descarga mira mientras eso se descarga que se descarga rapidísimo miren vale aquí podemos ver que va huyendo 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 va todo lo que da o sea que ya casi está todo descargado vale entonces lo que eso se descarga yo te voy a ir explicando primeramente tienes que irte a donde dice inventario luego te vas a ir a emotes y aquí los emotes que tú vas a poder conseguir totalmente gratis el emote de la rosa mira este mote lo vas a poder contener gratis así es que si te interesa conseguirlo este mote pues bienvenido porque lo vas a tener hoy puedes conseguir que otro emotes se puedes conseguir gratis vale darme ver cuar más que se pueda vale solamente lo que se puede el del trono se puede conseguir gratis este del trono se puede conseguir de la bandera también gratis se puede conseguir a beber cuál más o armas se puede conseguir gratis no este no este no este no vale este tampoco se puede conseguir solamente los gratis vale se puede conseguir este gratis miren este que está acá que es este no me ver cuál es este si este este que están viendo que se llama como se llama este moto se llama baile de fiesta se puede conseguir gratis se puede conseguir gratis este moto este este que está acá vale este que es amenaza se puede conseguir gratis vale y el de la risa no se puede conseguir este también se puede conseguir gratis este vale entonces vale miren acá el moto del trono que lo quite si se puede conseguir el de la flor se puede conseguir gratis el de la bandera se puede conseguir gratis este se puede conseguir gratis este se puede conseguir gratis vale ahí están los únicos emotes se pueden conseguir gratis vale entonces cómo es que se consigue muy fácil le das a descargar todo cuando se te descargue todos los archivos todos los archivos que están acá que tú vea que se te descarguen todo entonces si se puede hacer vale chicos no se puede hacer antes de descargar todo porque el truco no se te van a quedar permanente y si tú quieres que los emotes se te queden permanente pues se te van a quedar vale entonces vamos a ir explicando te vas a ir a la tienda te vas a ir a donde dice el look royal vamos a enseñarte cómo se consiguen los emotes gratis te vas a ir a la luz royal aquí en la luz royal te vas a meter a la diamante royal donde dice diamantes royal diamantes royal ahí está y ahí como dice intercambio de toque en bala que es el pase sakura para la persona que no saben mayormente ahí está el sakura y aquí está aquí donde dice ver premio le vamos a dar a donde dice ver premios en la diamante royal cuando le damos a ver premios aquí vale puedes obtener esto gratis vale mira y puede poner esto gratis este cubo mágico gratis y el emote míralo acá te dije que le gusta del trono se podía conseguir gratis ahora ya se puede conseguir el emote de la hora del té totalmente gratis míralo aquí crack este mote lo cambian vale este monte lo cambian míralo acá hora del té míralo ahí hora del té si se fijan miren el emote que sale aquí dice hora del té vale este mote no aparece una sillita ni nada pero aquí miren que sale otro tipo de mote y aquí sale otro emote que es hora del té entonces ese mote lo puedes conseguir gratis aquí en la luz royal de diamantes míralo ahí solamente girando tickets de diamantes tú puedes girar y conseguir este traje o sea este mote totalmente gratis también puede conseguir ropa gratis mira todo lo que está aquí como un cubo mágico ropa mira esta ropa vale es totalmente gratis vale míralo ahí así es que todo el mundo crack vaya a conseguir este mote gratis vale míralo ahí es gratis con un tique de diamantes y por otro lado también vas a ir a donde está vamos a enseñarte te vas a ir a donde dice vamos a esperar hasta que se descargue todo mientras tanto te voy a ir diciendo las diferentes formas donde tú puedes obtener lo que son los emotes gratis vale recuerda que en la luz royal de diamantes puedes conseguirlo luego te vas a ir a la tienda te vas a ir a donde dice canjear y aquí donde dice canjear vas a bajar hasta abajo y vas a bajar hasta aquí vamos a buscarte esta opción donde tú vas a poder conseguir emotes vale esto lo paran moviendo lo que en ff vamos a ver aquí había de motes vamos a ver si están todavía si no lo han quitado porque aquí paran cambiando muchas cosas lo que pasa que ustedes ni se ni se asoman por acá vale ni se asoman pero miren toda esta ropa que todo el mundo la puede tener es totalmente gratis toda esta ropa que ustedes están viendo acá que yo dicen adquiridos son gratis y que ustedes pueden comprar en cualquier momento vale míralo aquí 100% gratis todo todo esto que está aquí es gratis así es que vengan a comprarlo vale aquí había emotes aquí en esta tienda habían emotes al parecer ya aquí quitaron la un emote que había y bien frasero vale había unos emotes ahí incluso el emotes que se llama amenaza estaba aquí vales estaba aquí y al parecer pues lo han quitado valen dice pre-exec colección lo han quitado chico lo han quitado pero no que no panda el público porque te voy a enseñar cómo conseguir más en bote te vas a ir vale que por subir al rango de heroico puedes conseguir este mote por 60 días por dos meses este mote vale el emote todo el mundo lo sabe que es un emote súper facero míralo ahí ver todo y aquí está el emote en verlo ahí crack este mote por subir a heroico por subir por subir a gran maestro este es el de heroico y este es el de gran maestro mirenlo ahí amigo y te van a estar dando ese mote por 60 días o sea dos meses ilimitado o sea dos meses pudiendo usar ahí está la nueva chaqueta temporada 35 la verdad es muy muy pero muy buena esta temporada esa chaqueta vino diferente así es que todo el mundo consiga esa chaqueta porque se ve demasiado facha ok subiendo heroico puedes conseguir un emote y luego aquí te vas a donde dice ff vale y donde dice logros donde dice logros aquí puedes darle a donde dice premios y aquí chicos aquí hay un emote miren es este mote que lo puedes obtener haciendo misiones y completando misiones el emote del paraguas baño de sol este mote solamente tienes que jugar mucho freire vale jugar jugar completar misiones y todo y de esta forma vas a poder conseguir en monte gratis miren esta ropa clic miren este 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 esta máscara estos cabellos que se ven además están demasiado duro y miren este chaleco amigo el triunfador superior triunfador superior así es que está muy chulo miren también está este polo cheque es también de triunfador playera triunfador y aquí la camisa es triunfador superior vale triunfador superior vamos a darle a reclamar y vamos a darle a equipar y vamos a dejar esta sin reclamar ahí vale listo vamos a equipar esta y aquí tenemos ya lo que es la chaqueta este mote chico es muy difícil de conseguirlo tienes que hacer mucha cosa vale tienes que hacer mucha cosa para conseguirlo o sea tienes que jugar mucho 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 para poder conseguir esa máscara vale está esta granada que la verdad se ve demasiado épica vamos a darle a equipar de una vez porque esa granada se ve demasiado dura vale entonces solamente tienes que completar la misión y de esta forma vas a desbloquear este mote que está acá vale que es este mote cuando lo pueda reclamar que es baño de sol que se logra conseguir con solamente 8 mil puntos vale y apenas yo tengo 4 mil 740 puntos o sea que me falta casi la mitad de punto para poder reclamar este mote aquí puedes ver las misiones completado y aquí puedes ver incompleto para que tú complete todo eso dice un abril y cerrar de ojo y tú puedes ver las misiones te manda hacer dice 1800 días desde que la creación en tu cuenta de prefiere estos son como vale por días darle de tu cuenta de prefiere en 1691 días yo tengo que inicie en 1691 días que cree esta cuenta vale y aquí te van subiendo los días yo tengo apenas 1691 días que inicie esta cuenta vale casi nada entonces chico creo que ya se descargó todo vamos a creo que todavía falta algo vamos a ver qué es lo que falta vale creo que ya casi está todo no casi está todo listo amigo todo listo a ver qué tal todo me perdiste colaboración de mundo slayer aquí está la colaboración con de mundo slayer mira la que 500 de oro lo dieron de una vez por la colaboración de una vez 500 de oro contemos slayer 500 de oro de una vez chicos nos dieron ahí así es que reclamen esos 500 de oro que está muy fácil vale aquí me falta esto mira me falta esto acá que se está completando y esto acá que se está completando obteniendo vale amigo entonces cuando se complete todo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a donde está la tienda y vamos a ir a donde dice objeto y vamos a ir a donde están los emotes en colección entonces chicos aquí donde están los emotes miren todos los emotes que ya yo he podido conseguir usando el truco vale miren están todos los emotes ya adquirido casi la gran mayoría y acá lo que tenemos que hacer para poder adquirir todos estos emotes que están viendo es simplemente lo sencillo tenemos que copiar el nombre del emotes por ejemplo si tú quieres tener el emotes diálogo que se llama subele a la música lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el nombre del emotes vale copiamos el nombre correctamente por ejemplo si tú quieres este o si quiere este que se llama provocación o si no ocurre este por ejemplo vamos a ensayar para que vea cómo se hace el truco provocación vamos a agarrar este mote y lo vamos a escribir a dónde está el chat vamos a ir al chat vamos a ir al plan y vamos a escribir provocación tú vienes escribe provocación a sí mismo y escribe el emotes provocación entonces pones emotes y listo envías eso al plan y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente vas a ir de nuevo a dónde está la tienda vas a ir a donde colección vas a vivir al emotes y ahora chico vamos a darle a comprar cuando le demos a comprar te va a decir cuánto cuesta y te va a decir que con cupones vale entonces tú vas a ver cuánto cuesta entonces tú vas a poner el precio de los diamantes que te va a decir aquí en mi caso dice que cuesta 349 entonces vamos a lo que es el clan nuevamente y ponemos 300 vamos a copiar acá y pegamos nuevamente tenemos que copiar y pegar este código entonces vamos a poner 300 vale vamos a poner 300 49 creo que son 349 diamantes vale diamantes entonces nosotros vamos a copiar esto ahí lo vamos a enviar y vamos a verificar que esté correcta la información en colección 349 perfecto entonces le dimos a comprar listo entonces ustedes le van a estar dando a donde dice comprar cuando le den a comprar vale cuando le den a comprar en mi caso yo no le voy a dar a comprar porque yo tengo diamantes miren tengo 28 mil diamantes entonces si le voy a comprar a mí se me va a comprar porque tengo diamantes pero ustedes no se le va a comprar a usted le va a decir necesita por favor recargue necesita más diamantes te va a tirar ese mensaje por favor recargue necesita más diamantes cuando te diga que necesita más diamante le vas a dar a recargar y vas a elegir la cantidad de por ejemplo si él el emo te cuesta 349 vas a buscar la cantidad de diamantes que más se acerque a esa cantidad que cuesta el emote vale por ejemplo si el emo te cuesta 349 no podemos elegir el paquete de 100 diamantes porque no nos va a alcanzar para comprarlo ni tampoco podemos elegir el paquete de 310 diamantes porque tampoco no va a alcanzar para comprarlo entonces la próxima cantidad que si nos deja comprarlo y que está más cerca es la cantidad de 520 diamantes vale esa es la cantidad más cerca no puede elegir la de 1060 porque se pasa por mucho la de 2000 y la de 5000 sino la de 520 porque le ponte cuesta 349 te va a dar para pagarlo y también te van a sobrar unos diamantes entonces usted le va a dar a comprar cuando le den a comprar acá te va a estar tirando miren vale aquí te va a decir mira qué paquete de 520 diamantes y te va a estar tirando el nombre que tú le ponga al correo al a quien sea no sé tú le pones cualquier cosa y por ejemplo yo puse cualquier tipo de atacar y pues te va a tirar ahí con el coso entonces tú le vas a dar a recargar y vas a desactivar el internet rápidamente o el wifi vas a cerrar la pestaña vale vas a desactivar el internet vas a cerrar la pestaña y vas a activar el internet y vas a entrar al juego nuevamente cuando tú haces esto lo que hace es que la compra automáticamente se hace y el emote se te da que te mandan el emote a tu cuenta lo único es que garena va a estar revisando a ver si el pago llega correctamente y si el pago no llega entonces le moto te lo van a estar quitando vale mayormente lo único que yo te recomiendo es que lo haga en una cuenta secundaria para que los emotes en dado caso de que se te queden de forma permanente que a veces se quedan pues garena no te vale tu cuenta y lo único es que te quite los emotes vale para que no pierdas tu cuenta entonces lo que vas a hacer es lo siguiente vas a hacerlo este truco en una cuenta secundaria y lo vas a hacer en una cuenta que tú no te vale que te la van en no pase nada y todo vale no lo hagan una cuenta principal porque si se quedan con el emote y de no se lo quitan el emote y el pago no le llega a garena vale sabes que el pago tiene que reflejarse en 48 horas entonces lo que van a hacer es que te pueden banear la cuenta por si es en una cuenta secundaria pues te quitan los emotes y a veces pues no se dan cuenta y te dejan los emotes de forma permanente todavía este truco se puede hacer es muy fácil recuerden que tienen que descargar todo vale tiene que tener todo descargado para que los emotes se te queden de forma permanente y se te puedan equipar vale así es que chico miren así se hace este truco de esa forma y de esta forma van a tener muchísimos emotes gratis mucho mucho se todos los que quieran vale le dije ya lo que se pueden tener y chicos las personas que quieran que yo lo ayude a hacerlo en su cuenta vale si tú tienes una cuenta secundaria y quiere que yo te ayude a hacer el book entonces vamos a apoyar este vídeo si este vídeo es muy apoyado y tiene mucho me gusta entonces yo voy a estar ayudando a los del chat vale que le quieran que le ayude a hacer el truco en su cuenta para que tengan emotes gratis vale para que puedan tener todos estos emotes totalmente gratis sin pagar nada sin tener nada vale y diamantes también pueden tener muchísimas ropitas y vale van a tener muchísimas cosas facher así es que los likes son gratis dale like que es totalmente gratis no te cuesta nada y ya nada chico muchísimas gracias a todo y hasta un próximo vídeo bye bye